En verdad nosotros hemos solicitado aquí a la gobernadora de que se concientice del trabajo que uno se está realizando. Tenemos el apoyo del municipio del alcalde Germán Flores, con gusto nos está apoyando a nuestro barrio, que es Puerto Canelos. Iniciamos con el afirmado y tuvimos inconveniente con el teniente político. Y a través de una reunión que tuvimos con el teniente y las autoridades, tuvimos una comisión a la mina y lo observamos. Y no había ningún problema porque yo creo que con los acuerdos que uno se hace no está cumpliendo. Y nos hemos molestado por eso venir a comisión acá, ¿para qué? Ese apoyo que tenemos ya, imagínense, la parroquia Canelos es olvidada, 101 años, ya no queremos 100 años más. Y ahora llegan ya las fiestas. Y llegan las fiestas y queremos que las calles estén afirmadas ya, como debidamente. Nosotros también queremos vivir una vida digna, como dice Rafael Correa, nos dice, todos tenemos derecho del buen vivir. Entonces eso es lo que estamos haciendo, realizando, teniendo este apoyo. Pero el inconveniente es por parte del teniente político, no sé qué es lo que pasa. Él dice a la gente de la comuna, entonces ellos se oponen, por eso no podemos dar paso. No es porque nosotros queremos hacer lo que nos dan. ¿Ha comunicado a la señora gobernadora este particular? Sí, ahora hemos dialogado con ella y ella está consciente de la realidad y necesita comunicarse también conjuntamente con el teniente a realizar que lo que le pasa no es primera vez, no es por nada. También están hablando de abuso de poder, ¿no? Claro, es justamente del trabajo, prácticamente es del trabajo. ¿Es un poco abusivo el señor? Pues un poquito, como te digo, la prepotencia que tiene él, pero no es por nada. Yo pienso que con esto él va a tratar de cambiar y espero que cambie, ¿no? Porque ya dimos oportunidad de que cambie, pero esto sigue peor. Entonces nosotros queremos progresar, queremos que nuestros hijos vivan dignos de buen vivir, que habla Rajoy Correa, que vivan bien. Entonces por esa razón yo estoy aquí dando a conocer. Y también invito el 30 que nos vamos a reunir a las 2 de la tarde, vamos a tener conjuntamente con las autoridades de aquí, de la provincia. Entonces hago una cordial invitación a los socios y a los moradores de aquí que son pertenientes a Puerto Canelo, que ellos también vengan a esa reunión y nos apoyen, porque nosotros siempre estamos los contados ahí luchando, luchando y haciéndoles unión de fuerzas.